Saludos al abuelo que ya ha empezado a dar lata Que estamos ya en vivo Que está contigo No es cierto, yo no doy lata a él Saludos a I.D.D.A. Chiri Gutiérrez Saludos a I.D.A. Chiri Gutiérrez Vamos aquí Déjala, déjala Hoy tenemos un programa maldito Muy, muy maldito Saludos a Paco Luna Puedo trabajar, Paco, no manches Viendo Facebook ahorita esas horas del día Y Paco ¿Sabes? ¿No sería barrio chico? Sí, claro No sabes Cuando teníamos a Cuca en entrevista Le llevaban un barril de cerveza ¿Neta? No mames Regalo de Dios Es otra historia Pero fue en otro día En otro programa, otra opción Otra época, ya me la generé Ya, ya, ya Claro Tipo decente Ya le pegó un infarto al abuelo ¿De qué? Ya le pegó un infarto al abuelo Ustedes que están viendo, parece que Miguel se quedó dormido Hay que entenderlo A su edad Pasa eso Se queda dormido Viendo hacia el piso O está jugando Candy Crush, no sé Pero no voltea para que yo le haga la señal de que ya quité la rola Es lo que no hace el abuelo Saludos a Rosy Martínez Doña Rosy, ¿cómo está usted? ¿Sí? Mi Yagi se quedó dormido Mi Yagi Falleció Abuelo Ay, qué cultos Claro Qué legal, si la de Francia Ay, buenos días No, que la de cara Buenos días, este Estamos aquí en el programa Cultura Permanente Y bueno Hoy es un programa bastante, bastante maldito Ya se me pasó eso de que el viernes andaba cursi y hormonal Y trajimos un puente y pusimos canciones románticas Ya se me pasó Volvamos a ser los mismos de siempre Los mismos malditos El mismo mal genio Así como el de Mi Yagi La misma música Un poquito más fuerte al día de ahora Y bueno Estamos aquí a través de Santa Cecilia Radio A ver Rosy, o dinos, ¿dónde estamos? Que la gente ve que está bien en domicilio Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Santa Cecilia Ubicado en Alfonso Esparza Boteo 2115 Entre Agustín Lara y Hacienda La Colmena En la Colonia Santa Cecilia Qué obole Para que vean que no es invitada Sí sabe a dónde está ubicada Y bueno Tenemos aquí, ya escucharon a ustedes A Rocío Es una chava, Miguel Bastante, bastante maldita El mal corre por sus venas A veces, a veces De hecho, esa canción que ahorita pusimos de intro de Pantera Ella la pidió y dijo Quiero esa Y si no te mando Así dijo Esa o te golpeo Tal cual, tal cual Rocío, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días Muy bien, muy bien ¿Tú cómo estás? Yo excelente Aquí feliz Feliz de la vida con esta música Que nos encanta Tan, tan densa El viernes trajimos a un gran poeta Este, al buen Toño Y nos pusimos un poquito melosos Ya sabes, ¿no? Miguel incluso Saliendo de aquí dijo No, es que voy a llevarle flores a mi esposa Y voy a empezar a hacer más cosas Hoy voy a cambiar Pero fíjate que ya todo Volvió a la normalidad Ya, ya volvió la maldad Ya, adiós Ya, la maldad Tulsura Hablando de maldad Platícanos de tu banda, Rocío Pues bueno, te cuento Somos cinco integrantes Somos dos guitarras Un vocalista, baterista y bajista Pues Manejamos lo que es el group metal Es como un metal alternativo Está como que fluctuante Y pues bueno Dentro de la banda Pues todos somos como hermanos Y pues literalmente Mi hermano es el guitarrista Guau Sí Y ahí pues el proyecto Lo traemos desde Desde ya varios años Lo armamos mi hermano y yo Y pues ya aquí en Guadalajara Buscamos a los integrantes Y se armó bien chido Entonces ya llevan tiempo juntos Llevan tiempo tocando Aquí en Guadalajara Llevamos un año Ok Un año ¿Y antes dónde estaban? En Durango En Durango Entonces tú eres de Durango Sí, somos de Durango ¿Y qué te ha parecido Guadalajara? Ahora que te viniste para acá A esta tierra de las jericayas Híjole, pues fíjate No me gustan las jericayas No me gustan ¡No me digas eso! ¡No, no! ¡No! ¡Es un plan! ¡Es un plan! No sé por qué me dice jericayas Un saludo al maestro Héctor Jiménez De las Camochas Tranquilo, tranquilo Maestro, ¿no le gustan las jericayas? Hay gente diferente en el mundo Hay gente diferente en el mundo El tejuino Tranquilo El tejuino lo probé Con cerveza No, con... Es que no entiendo qué es No entiendo qué es ¡Ah! Me da, me da ¿Qué es lo probé? Tú lo vas a matar, ¿eh? ¿Lo quieres matar? No, 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 esperen No me gustaban las tortas ahogadas Apenas me gustaban Tranquilo, tranquilo Hace dos meses No puede ser Llevo dos años aquí, ¿eh? ¡No puede ser! Viví en odio Maestro Héctor Jiménez Escamocho, mayor No entiendo por qué el rocío es así Que no le gusta las jericayas No le gusta el tejuino Me estoy adaptando Ya el tejuino lo probé el otro día Y dije ¡Ah! Si pasa Las tortas ahogadas ya me gustan mucho Ya, ya, ya me gustaron ¿Con picante o sin picante? Con picante Bien Sí, sí, sí Fíjate que vamos a tener que darte la receta secreta del tejuino Ajá Con cerveza Ah, con cerveza Te lo juro que ahí va a tener No, pues me va a encantar Con perspectiva Y fíjate que comenta, no sé Este, me comentó un amigo que estaba por ahí enfermo De algo que se llama cruda Que también te quita la cruda Y cuando andes bien, 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 bien Desarmadamente Un tejuino Y como si nada Vuelves a revivir Pues bueno Lo, lo aplicaré Sí, sí, sí Pare, pare Pero para esto antes tienes que salir A beber Digo solamente para Para que cheques que lo que yo digo Para comprobar la teoría Sí, exactamente Exactamente Claro que sí Haré una tesis de esto Dice Ciri Gutiérrez Que un saludo para su mamá y su papá Es un programa familiar 100% Nos ven niños Nos escuchan niños Bueno Aquí hasta ancianos como Miyagi Y bueno Platíquenos Que tenemos un evento el 17 de diciembre Platíquenos Sí, tenemos un evento el 17 de diciembre Va a ser una batalla Una batalla Guau Eso me gusta Sí, una batalla de Entre lo que es el rap Y bandas de hardcore Entonces es en el anexo por independencia Ajá Ahí va a alcanzar independencia Uno sabe cómo llegar a zaganteando Llega uno Si no, pues ahí uno le ponen Guau Sí, sí, sí Ponen independencia Ya sabes A un costado del teatro de Diana No hay pierde Ajá Entonces va a ser una batalla De hip hop contra hardcore Ajá Va a ser así como No sé El estilo Mortal Kombat Todo así de que No sé Quién va ganando Quién va perdiendo Y va pasando eliminatoria Todo eso Fíjate que está bastante interesante El concepto ¿No? Digo Sí Digo porque Hace muchos años Muchos, muchos ayeres Amigo Miguel se ha de acordar Este Miyagi Que manda saludos desde la cabina Se ha de acordar Miyagi Que había un lugar Aquí en Guadalajara Este Un foro El Río Nilo Que hacían guerra de bandas Ah Ya saben No, mi banda es mexicano Contra la mano No, no, no Ay, chido Sí, claro Chidísimo Pero digo Ese tipote De guerra ¿No? Este Entre dos géneros De música distinto Suena bastante Suena bastante interesante Sí, aparte de eso Está muy padre Porque se mezclan Con lo que es la cultura La gente que tiene Que le gustó lo del rap Y el hip hop Y todos esos No sé Esos géneros Van a conocer Lo que traemos De propuesta de metal Y viceversa O sea Las personas que Que traen el público De metal Van a conocer Lo que ofrecen Las Bueno, las bandas O los solidistas De rap Y todo eso Entonces está muy padre La mezcla Sí, por supuesto Y más que nada Porque, bueno Son incluso letras Muy, muy diferentes Una de otra Siempre el hip hop Va un poquito más Metiéndose en la vida Y no las llamadas Los demás Y el Cuestiones sociales Un poquito más Más denso ¿Qué les parece Si vamos a una pausa musical Y comenzamos Con esta tipo Con esta guerra De hip hop Contra carcore Y va a estar ahí También Viroshi Que es un cantante De hip hop Y este Vamos a poner Sello aplastar cara ¿Les parece? Esto es cultura permanente Miyagi Súbele Miguel Quintero Gabriel López Agredano Alcir Gutiérrez Salvador Ángel Amesquita Camacho Poli Su Hola a la Poli Héctor Lascamocha También se unió ¿Ya fuiste Lascamocha? No, que no Es un programa Que está dentro De morir De metal Órale Qué chido Héctor Jiménez Dice Que la gallina borracha Es un platillo De Durango Muy bueno Pero no tanto Como la tarta hogada Héctor Hay que invitar A la señorita Junto con su banda Y con ustedes Con los escamuchos O tengo que decirle Al señor Menonita Para que la invite A ver O hay que hacer Duelos de platillos Así es Un saludo a Víctor Bish Carnal Estoy esperando Que vengas Víctor Bish Vente a cabina Tenemos ahorita Hip Hop Contra Hardcore De hecho Creo que nos toca Contra ellos Sí ¿Verdad? No te quiero Ay, güey Se la chida Se la chida Ya regresamos Aquí estamos Víctor Bish Cuéntame un chiste Creo que Las Camuchas Es un programa Que está en Radio Morir Ajá Y es 100% De metal De metal De chido Oh, qué chido Sí Está bastante chido El programa Y es un programa Que pido mucho más Que por internet ¿Verdad? Por internet Sí Y son El arco de Héctor Jiménez Y el buen Menonita Es un metalero Que es vegano Oh, qué chido Yo también Bueno, no soy vegana Pero intento serlo a veces De lunes a viernes Pero eso es como Doble hipocresía No puede ser así Como que O sea, supone que uno ve A los metaleros Y dice No, eso, güey Se comen carne cruda Sí, a huevo Son veganos Eso es falso Pero fíjate que Yo conozco un metalero Que sí es vegano totalmente Así, bien cañón ¿Víctor Bish? No, el guitarista De OVMIS Es de Durango también Muy bueno No puede ser Ay Vamos Estás enamorado El abuelo Está enamorado Pero es de su señora No piensan mal Espíjate 100% Al abuelo La gallina borrada ¿Has probado La gallina borracha? No, ¿qué es? Es un platillo de Durango Maestro de escamocho Díganos ¿Cómo se prepara La gallina borracha? Hemos probado Muchas cosas borrachas Pero gallina no No, 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 no No, no, no Gallina no Hemos probado ¿Serán tacos? No Una gallina Me imagino que Hacen un caldo Ahogado en alcohol Ay, qué chido Bueno, al pavo Ya es que le ponen Inyectan vino blanco Sí ¿Por qué no podría ser? Podría funcionar Un saludo a Bart Me imagino que es baterita A lo mejor Por lo mejor toca el violín Ya es que te relajas Oye, está chido ¿Viroshi? 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 Y regresamos aquí ya, ay, que bonito me escucho, quien lo quiera el abuelo, había por ahí reconocerías técnicas, ya medio sordo aquel asunto, pero ya me escucho bien, ya puedo gritar, ya puedo hacer yo otra vez, oye, Viroshi se ve que sí trae, ¿con qué? Sí, esto es chido, me gustó, me gustó. Está bastante chido, me latió Viroshi, entonces, ¿tú crees que le toca contra él? Sí, contra Viroshi, me parece. ¿Qué tal? A ver, platícanos, ¿cómo nace esa maldad dentro de ti y te da por tocar hardcore y por agarrar la guitarra? Híjole, pues, para empezar, toca guitarra porque, pues, mi hermano mayor toca guitarra y, pues, ya es como somos los menores, ¿no? Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo le quedo, le quedo a mi hermana. Entonces, ya le copié y empezamos así y, pues, no, empecé, honestamente, yo empecé con las bandas como Bass Strip Boys y, orgullosamente lo digo, amo Britney Spears. ¡Guau! Sí, 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 y todo eso, pero después como que en la guitarra empecé como que a componer metal y dije, ay, Dios, esto es lo mío. Entonces, ¿de qué pareza pasaste a tener una chica metal? Sí, pues, actualmente me gusta todo tipo de música, ¿verdad? Sí, ya, yo voy a escuchar, voy a prender todo volumen en las mañanas y en la noche ya puedo poner a gorgorot. Entonces, mucha fluctuación. ¿Y cómo fue que llegaron aquí a Guadalajara? Platícanos. Pues, yo me vine porque mi hermano se vino. O sea, ese hermano, ¿tu hermano se ha casado? Mi hermano tiene su novia. Pero no se ha casado. No, no se ha casado. ¿Te imaginas el día que se case? Ay, pues, qué bonito. Sí, digo, porque tú vas a seguir a todos lados, ¿no? Y ya en esa etapa ya no vas a poder seguirlo. Pues, es que no somos así como gemelos malvados, ¿verdad? Pero sí, pues, convivimos en la banda y así. Entonces, pero no, esto ha hecho chido. Somos como amigos. Ok, entonces, soy tu hermano y tú dijiste me voy contigo. Sí o no, ese vino primero. Y ya me vine yo después como a los cuatro años. Y ya empezamos a hacerlo ya chido formalmente. A formar la banda. ¿Cuántos integrantes son de la banda? Cinco. Sí. Y somos el Pecas, que es el vocalista. Rafa, el baterista. Chetos, que es el bajista. Mi hermano Gerardo, en la guitarra rítmica. Y yo, en la guitarra líder. ¿Qué tal? Oye, y bueno, platícanos. ¿Qué están grabando? ¿Cuándo sale su nuevo material? Sí, este sale ya como a principios de enero. Ahorita estamos grabando con Macario. Saludos a Macario. Saludos al Mac. Y pues, de hecho, mañana ya grabo yo. Ya terminamos más o menos. Para esta semana, yo creo. Y pues, a ver qué tal suena. Entonces, sí, en la agenda es medio ocupada, ¿no? Porque grabas, este, tienen ahora el duelo de Contra Hip Hop. Ajá. Este, ¿qué más sigue? Digo, ya estamos a punto de terminar el año, ¿no? ¿Vienen más tocadas después de ser el 17? Sí, este, el 17 de febrero tenemos una tocada en la Capilla de los Muertos. Ahí también para que nos vayan a checar. Este, me parece que todas las bandas no están confirmadas del todo, pero están en propuesta, no sé, Dance, Dance No Bitch y pues otros compañeros. Ok. De la escena musical en Durango a la escena musical aquí en Guadalajara, ¿qué ves tú de diferencia? Híjole, creo que hay más foros, aquí en Guadalajara hay más foros. En Durango creo que nada más hay como uno, no dos. Y, este, ¿qué más? Pues hay más variedad y como que hay más profesionalismo, o sea, hay más como que se toman más en serio, yo creo, el papel, ¿no?, de músico. ¿Aquí? Sí, aquí en Guadalajara. Dentro de la calidad de las grabaciones, calidad de video, calidad de presentaciones en vivo, puede ser una diferencia. Sí, bueno, fíjate que aquí en Guadalajara somos conocidos porque somos zapatillos, ¿no?, o sea, vamos a un lugar a escuchar música y malamente llegamos con la banda estelar. No llegamos a ver las otras tres o cuatro bandas que se presentan, que es una, digo, muy mala práctica porque, digo, no sabes tú si entre esas bandas está tu próxima banda favorita. Sí, exacto. Y me imagino que allá en Durango, que es un lugar más pequeño, y como dices tú, solamente tienen un foro, pues la gente procura llegar temprano. Sí, es como que ahí en Durango todo el mundo se conoce y es, aparentemente pues todo el mundo llega y ya conoce a los de las bandas y todo y se conocen todos los, pues como dices, todas las bandas de principio a fin. También hay como que eso, a mí me gusta mucho ir así a eventos de metal o de rock y ver a todas las bandas así desde el principio a fin. Me late mucho. Sí, porque después tenemos esa muy mala maña aquí, los zapatillos. Un saludo a Óscar David Lomeli, el famosísimo Grinch de Policía. Fíjate que he conocido dos personas muy, muy enojonas, muy mulas. Ni Yagi ni David Lomeli. Ni Yagi. Me sigue, me sigue la gente Grinch. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo invoqué, lo invoqué, lo invoqué. O sea, señor, ¿verdad que no es cierto? No, no, no. No, todo mal. Ella sí me quiere, tú no. No, 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 tengo que creer, carnal. Fíjate, para eso hicimos otra pausa musical. Esta canción que sigue es de tu banda. Sí, sí. Bueno, pues esta canción se llama The Way of the Week y esto es The Runner. Y súbale. Súbale, por favor. Pírala. Óscar David Lomeli. Manifístate. Ya murió en el pedestal. Acá está. Hasta el fondo. Está el mini, mira. Ahí está el mini todo. Ah, ¿eres tú? Sí, es que acá hay un poquito más largo. Órale, qué chido. Es un mini yo de mí. Es un mini yo de mí. A ver... Es un mini yo de mí. Es un mini yo de mí. Es un mini yo de mí. Nosotros vamos a ir. Es un mini yo de mí. A ver, es un mini yo de mí. O sea, y es una mini yo de mí. ¿Qué? ¿Ahorita la fatica del disco? ¿Cuánta rueda va a tener? ¿Quién compone? ¿Quién compone? ¿Qué es la Luz? ¿Qué es la Luz? ¿Qué es la Luz? ¿Qué es la Luz? Un saludo desde los juzgados Municipales De la Casa de Independencia Donde esperamos no caer Y si caemos tenemos un amigo que nos lleva las tortas ¿Quién nos acompaña? Rocío, por favor, dile tu nombre a Lomelí Rocío Quiñones Guitarrista de Runner Los que estás escuchando ahorita Para que vayas al evento Para que vayas al evento este domingo Así es Y para que te presentes ahí Por si acaso tenemos algunos problemas ahí Sí, para hacer los paros Este tipo de amigos son los buenos Yo sé Además que te pasen a tu hijita, ¿no? Otra vez se unió el maestro Héctor Escamacho ¿Cómo se llama? Héctor Que vino Buscaria Llevan una Mucha similitud ¿A los buscarios? El sonido La voz Voz No, bueno Sí, pero sonido, rítmica y eso Están muy Sí, pero sonido, rítmica y eso Porque son sabrosas Porque son sabrosas ¿Qué te pasó a media hora? Ya sé, Gustavo Que veas, el tiempo se va volando Ya sé Dice la meli Dice, wow, para ir Yo le paso el café y los cigarros Un saludo, dile que está muy guapa Muchas gracias Estás de volado No es cierto, señora Que manda la banda Es sotero ¿Tienes tres guitarras? Dos Dos y más Dos y más ¿Qué te rí? ¿Qué te rí? Con el último telencia No, claro But la película No, claro No, veis, no son celos. Olvídalo. ¿Qué pedo? Dice que celitos. Jajajaja. ¡Guau! Se notó la fuerza, se notó la potencia de la banda, la potencia de la voz. Así es. Platícanos, ¿quién compone las letras? Pues, compongo las letras y hago la base musical. O sea que tú eres la que se encarga de la composición. Pues sí, prácticamente, llevo con toda la idea ya completa y si requiere cambios, pues ya entre todos lo movemos. Ok. ¿Y qué tan complicado ha sido para ti, como mujer, estar en una banda de hardcore? Porque digo, bueno, regular está llena de, yo no me voy a dejar todo, está llena de machines, todos malos. Y concierto así como que, alejenme a las niñas, así como que. Sí, pues, no, fíjate que ha sido sencillo, porque me llevo muy bien con todo y así, entonces, a veces sí como que me cuidan así, de que, ay, de niña o así, pero, no, todo bien. Todo ha sido padre, nos llevamos chido. Sí, porque fíjate que, bueno, en un grupo completamente de hombres, de machines, siempre hay uno que es así como que está ligando, ¿no? El galán de la banda, que siempre es así como que carita, ¿no? Pero en este caso contigo, que eres niña, ¿permiten que se terrimen ahí los fans a tomarse fotos y a quererte ligar? ¿O se pueden así medio, medio rudos? Pues, no, fíjate que como que cada quien tiene su rol en la banda y así a veces se acercan o me dicen cosas y nada más, pues, yo solita ya sé que, no, cámara, bueno, espérate, porque sí, me ha tocado así de que una vez un güey así, pero así, pero aquí, y yo, ¡ah, Dios mío! Va a ir a otro espacio. Sí, no conoce de espacios personales, pero no, o sea, pues, no es así de que me estén cuidando ni nada, pues, ya, estamos peludos. Sí, claro. Y grandes. El abuelo ya casi tira el café, me ha pegado un infarto al abuelo. Sí. Oye, entonces, bueno, ¿van a estrenar el disco? Sí, este, ya sale como en enero, principios de enero, va a ser un EP de unas cinco canciones. Ok. De esas canciones va a haber un video, va a haber una sesión acústica de una de las... Sesión acústica. Sí, está bien padre. Y, este, de la sesión acústica ya sigue el oficial, el video oficial. Ok. Entre todo lo que compones, este, ¿qué es lo que te inspira a componer? Híjole, pues, yo creo que como que los sucesos de la vida, ¿no? Sí. Ajá, sucesos así que te van pasando y, pues, vas escribiendo, canalizando lo que vas sintiendo. Pero, ¿qué tipo de sucesos? Tristes, alegres, este... Pues más bien así como, pues de todo, tristes o alegres, este, no sé, terminas con una pareja y habla una canción de cosas así, o tienes una riña con amigos y pues una canción habla de eso, de cómo la sociedad o a lo mejor la gente, tu misma gente te puedes o bajar y pues basta de permitirlo, entonces, cosas también así, pues de Dios, pero como de la trascendencia, ¿no? De cómo vas evolucionando de una persona que está enojada, evolucionada, estar tranquilo, todo eso. Ok, entonces digo, aparte de que tocas la guitarra, de que estás en una banda de hardcore, de que compones, de que cuides a tu hermano, ¿qué más haces? ¿Qué más hago? ¿Qué más haces? Pues toco piano y pues, y toco piano. ¿Tocas piano y también tocas metal o algo más clásico? ¿Qué tipo de piano te gusta? El piano toco clase de contemporáneo, sí, nada más que eso sí, no tengo nada grabado, nada. ¿Qué hago, bueno? Sí, ¿eh? Y por ejemplo, de aquí a unos años, a cinco años, ¿te ves metida en el hardcore? Sí, sí, sí. ¿O una música contemporánea? No, pues me veo con runner, con runner totalmente, este, y pues a lo mejor con ahí una de pianillo. Enfocada al 100% a la banda. Sí, runner. ¿Tienen planeado presentar la banda allá en tu tierra, allá en Durango? Sí, tenemos planeado ir, invitar a unas dos bandas de aquí, llevárnoslas ahí, y pues hacerlo en, ahí hay un foro que se llama Nighthawks, hacerlo ahí. Ok, ahorita vamos a ir a otra pausa musical, pero, regresando al corte, tienes que pasarnos al menos unas cuatro o cinco bandas de Durango, las cuales tengamos que seguir, ¿te parece? Va, me parece. Nos toca ahorita algo de Hip Hop, hay que escuchar a Honor 43, que dice, solo Dios, su escultura permanente. No, 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 no. No, 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 no. Se me hace que aquí está cambiado. No, porque el lugar en el que ellos la cuiden a ella. Oye, vamos un otro segundo. No, no, a casa. Sí, va, yo. El que se pone rueda con todos los demás. Yo, eh, no, 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 no. No. Sí, porque tú y luego te van a bajar. Sí, está chido. Fíjate que con Hardcore me dan ganas de pichear. ¿Con el Hardcore? Sí, pero con Hip Hop no me ven picheando. No, ¿verdad? Yo con Hip Hop me imagino así como sentada consigo aquí. Así, en la banqueta. Banqueteando, banqueteando. Nosotros vamos a decir amigos de banqueta. Que yo ahorita ninguno se puede sentar en el piso porque... Ya somos viejos, ¿no? Sí. Así es. Maestro Héctor Escamacho. Pregunta, Rocío, que si como va la receta de la gallina borracha. Sí, por favor. Borrachas antes de matarla o haciéndola. O tú te emborrachas y luego ya haces tacos de pollo. Sí. Como es la gallina borracha. Si te puedo hacer de forma así como para compartir con la humanidad. Sí. Legado de la humanidad. Sí. Una gallina borracha. Me acuerdo de los huevos cartones. Sí, mo. Cuando están haciendo la zona de navidad. Un teclita del pavo, yo noto. Así. Tal cual. Vale. No sé. No puedo decir que sea.. Ya regresamos aquí a Cultura Permanente. Así como que la canción nos cortaron de tajo Señor Miyagi ¿Qué hiciste? ¿A qué le moviste? Hoy Miyagi anda medio malandro Con nosotros, ya me di cuenta Pero vas a ver Tu barrio contra mío, Miyagi ¿Te parece? Oye, ahora sí Coméntanos, bandas de Durango Que tengamos que seguir y por qué seguir Pues mira Old Misery, pues ya ha venido varias veces a Guadalajara Están bien chidos, la neta aprende mucho A la gente Pues también son compas De hecho el guitarrista es el que te comentaba Que es vegano Yo también tengo un amigo que es metalero Y que es vegano, un saludo señor Víctor Vera Que no le creemos que sea metalero No puede ser metalero y ser vegano a la vez No se puede Y pues bueno, otra sería What the Heart Becomes También está muy padre esa banda La verdad Escúchenla, está muy muy padre Y otra que Sades Que de hecho creo que estuvo aquí en Guadalajara El domingo pasado Sí, 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 eso hace poquito Ajá Y pues otra de unos compototas del Batman El baterista Saludos al Batman Saludos a Bruno Díaz Y al brother Perdón, su identidad secreta Ya sé Perdón Se llama simiocidio Órale Se la escuchen Está bien padre también Dice el maestro Héctor Jiménez Escamocho Que es pollo con vegetales y jerez Que es muy buena la receta Que hay que seguirla Dícanos, Rocío, redes sociales Para localizar a la banda Para localizar a ti Pues bueno Tenemos lo que es el Facebook El Instagram Y el Twitter Y el SoundCloud En todas es lo mismo Es el nombre de la banda Runner MX Y ahí tenemos pues fotos La lip session Y vamos a estar subiendo Lo que es Todo el material que Que tenemos planeado para enero Ok, pregunta del maestro Escamocho Este Que si como es la guerra de bandas Y como se sabe quien ganó O como se sabe quien gana Me parece Me parece Que Que conforme Se vaya No sé Tocando Presentando las bandas De rap, hip hop Contra la de hardcore Van a empezar a ser Pues el No sé Con aplausos No me imagino Como es la dinámica Pero creo que Se va a anunciar luego Luego Así Así como con Chabelo ¿No? Ándale Algo así Simón La banda número dos Ok Que la catapixia Si o hay un pie a la pelo Tijera A ver quien Quien gana No se gana Que tal Entonces recordemos Este Hay que estar Este Diecisiete de diciembre Diecisiete de diciembre Hip hop Contra hardcore En En el anexo De fondo independencia El costo es Cincuenta pesos Preventa Cien pesos El día del evento A partir de que horas comienzas A partir de las cinco A partir de las cinco Temprano Hay que llegar temprano Tempranito Un saludo a mi hermana Jenny C Que ya se unió Este Jenny Un saludo Mi hermana la fresa Y aquí es fresa Yo soy la abeja negra De la familia Entonces Este repito por favor Las redes sociales de la banda Si es Facebook Instagram Y Twitter Todo con terminación De Runner MX Y si quieren explicar ¿Y si quieren explicar algo De ustedes Hay algún tipo de material En YouTube Para que la gente lo Sí, en YouTube También es Runner BMX Está la live session Y pronto vamos a estar Subiendo las canciones Que necesitamos ¿Dónde podemos encontrar El cartel con las demás bandas? El cartel con las demás bandas Pues en el Facebook De todas las bandas Que le vamos a tocar ahí Pueden checarlo también En el Facebook De Hip Hop Seguirán entre ustedes O ¿Quién pasa de después? No creo No creo Es este Yo creo que va así Rap o Hip Hop Contra Far Core Y así Bla 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 Y ya la mejor que sea De Hip Hop Contra la mejor que haya ganado De Far Core No creo que se vaya A convertir en eso ¿No crees que se convienta En una masacre De cartel 100%? No No Si va a ser uno y uno Bueno Híjole Esto se pone interesante Bastante Bastante interesante Ahora Vayamos A la música contemporánea ¿Qué clásica contemporánea? Ajá Platíquenos Esa parte Del piano ¿Cómo es de que Dijiste también piano? Primero ¿Qué fue primero ¿El piano o la guitarra? La guitarra La guitarra Empecé a tocar piano Porque Como no tenía con quien Tocar guitarra Decidí tocar piano Para Para tocar Así Con el complemento Vaya de Todo Y pues no sé Empecé a escuchar así Mi tenista favorito Se llama Pues es Mauricio Rabel Y Este Ludovico Elinaudi También para esto Para que lo chequen Y No pues La verdad Estaría bien interesante Ser algo así Dice Miguel Ángel Quintero El buen millaguisán Que saludos A Lady Chelas También saludos A la Chelas Hace mucho que no veo A la Chelas Fíjate que Lady Chelas Es una muy buena amiga Una compañera de la primaria O sea Estamos igual de rupo los dos Ajá Lady Chelas Lady Chelas Órale Pero ella tiene Ella tiene una particularidad Ella se dedica a hacer festivales de cerveza artesanal Órale Qué padre Entonces tienen su agenda Cerca de 120 cerveceros ¿No? Entonces Donde está ella Hay Chelas Por eso le dicen Lady Chelas Por eso la bauticé Con el nombre de Lady Chelas Este Y te digo que siempre Es de que Sube una publicación Y me emborracho Te lo juro La veo y ya empiezo Así como que Porque veo que sí Trae muy muy buenas cervezas Y nieta Ella hace festivales de cerveza artesanal Hay que seguirlas Hay que apoyar también Lo que consume Hay que apoyar lo que aquí se produce Hay que consumirlo local La cerveza artesanal Tengo que estar muy muy rica Y bueno Vale la pena En serio Si hay una cerveza artesanal Que se llama Abismal Ajá Ala no 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 Está buenísima Yo le estoy fiel a Barro Chico Con la San Juanera Ay bueno Después platicamos ¿Es artesanal esa? Si por supuesto 100% artesanal Es del Barrio Del Barrio Chico Después tenemos un programa De cervezas Y demás Cosas Después hacíamos otra pausa musical Y vamos a escuchar ahora algo De hardcore Con esta banda Que son aquí vecinos nuestros De Santamago A escuchar a los del barrio Que neta Es una banda que trae Bastante power Y trae Muy buena producción Suelta la Miyagi-san Del Barrio Los del Barrio Tengo un mensaje perdido Aquí que no Está el teléfono Pero si le meto la mano Voy a tapar la transmisión De Durango Es Pete Moreno Maestro Rock Pop Pero muy bueno Felicidades a señorita Buena banda Y que repite otra vez La resta de la banda ¿Ubicas a Pete Moreno? Pete Moreno Pete Moreno no Rock Pop Rock Pop no Pero me gusta mucho el disco Pero es muy muy bueno No voy a dar a notar atrás Pete Moreno ¿Quieres pármeme alguna rola de la banda que tienes ahí? Para que vayas también ¿De estas? Sí, sí, las que si quieres 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 A ver, no si quieres A ver, no si quieres acuérdame Si, directo al final Es la última que tenemos No, ahorita nos va a pasar Otra de una banda de Durango Para que nos pase El Y poderla manejar rápido Para poderla bajar Así que nos pongo de calle ¿Hay alguien ayuda? Sí ¿La pongo? Ahorita nos van a mostrar algo De lo que hace también Durango En cuanto a Hardcore Una recomendación de Rocío Fíjense ¿De qué lado está La mandata de Rocío? Con el buen viejecito De Miyagi-san Wow Como una Nieta con su abuelito Bastante interesante el asunto Justo Claro Saludos a Rosy Martínez. 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 Dicen, hay talento, falta apoyo. Ok, dice Héctor Jiménez que si puedes deletrear el nombre de la banda, ¿por qué no la encuentra en Facebook? Sí, claro que sí, es R-A-W-N-E-R-V-E-M-X, R-A-N-E-R-V-E-M-X. Ok, a ver si ya la encontraron más escamocho. Sí. Y si no, pasas de tu correo de Facebook para que te agregue a ti y después agrega los demás de la banda. Ajá, si no me agregan, soy Rocio Quiñones, Quiñones con S, así tal cual. Tal cual Rocio Quiñones, así la agrega más escamocho y para que se la lleve ahí a su programa. Que de hecho, digo, también sigan los escamochos, es muy, muy buen programa. Ajá. Y este, de las acciones hermanas por internet, es muy buen programa los escamochos. Y este, de verdad, es muy buen. Iba a decir una sandez, pero no, no puedo decirla aquí. Dila, dila. Este, me encanta, me encanta ese programa, porque también hacen el programa Hidratándose. Ah, hidratándose, ya lo veo porque es una sandez. Exactamente. Pero que sandez tan divina. Están hidratando ahí los muchachos, el maestro de color, este, se está hidratando ahí todo al rato. Entonces, digo, es un programa muy agradable porque emiten bastantes bandas locales, bastantes bandas que vaya la pena seguir. Un saludo a Óscar Montes. Chamaco, vete a la escuela. No sé qué estás haciendo también en el programa de estas horas del día y escuchando el programa. Bueno, ahorita vamos a poner lo que es de una banda de Durango, son compas, se llama Simiosidio, la canción se llama Exorcimio. 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 Ya la tenemos y ahorita nos puede despedir, esto es Cultura Permanente. Hardcore. Chamaco es el fútbol. Dice Poli, saludos chicos y cuando gusten nos ponemos de acuerdo. Arre. Está en la entrevista. Qué bueno. Arre, arre, luego, luego. Sí. Y yo creo que yo regresando de vacaciones, bueno, es que aquí se van a presiones ya. Ya. También allá está en la otra sesión donde tengo el programa los sábados, martes, en la noche, también se van a presiones. Ah, y este será hasta enero. En enero. De ahí vamos. Exacto. Para acá. No, sin todos. A ver si alguien no se acompaña. Sí, claro. Sí. No, no, no. No, es cierto. No. Recuperación. Por eso digo que este, que va a salir doña Chela la que hace la sesión. Esa canción me gustó mucho cuando los cofé. Sí. Sí. Entonces le dije al dicho brother. El brother es el, como el manager de la banda. Le dije, ah, soy un padre. Sí. Entonces igual, cuando vengan, necesitan a Saludango, ya tienen, ahí tienen contacto. Simón. Mándame WhatsApp y lo está. Simón. Arre. Entonces. Yo creo que la idea, ¿no? Apoyar a todas las bandas. Sí. Porque de repente, aquí entramos en una especie como de monopolio, ¿no? En la cual solamente una sesión, tener control de las bandas y decir, ¿quién sí, quién no? Y si me callas bien sí, si me callas mal no. Entonces digo, no. Sí, como que se va perdiendo el talento. No digo que las que están ahí no son talentosas. Pero también traen mucho con queso, con las gordas. Hay que, la pañola y demás cosas. Arigato, Nandai. Ya, ahorita nos vamos para despedir. Deja, deja de despedirme. Un saludo a Minipoli. Arigato. Por cierto, estoy enojado con Minipoli. Ayer no quiso jugarnos, ya no vamos a jugar a los niños de la escuela de fútbol. No hay saludo para Minipoli. No va a tratar ahora con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. El Minichara. Ya sé. Ese sí se porta bien. Claro. Ese sí. Ese sí. Cuando habla no hace nada. ¿Cómo no? Porque el otro... No resulta. Que me porto mal, no es cierto, jamás. Nunca, mamá, nunca me porto mal. Tú lo sabes. Es más, su mamá nunca sabía que se portaba mal hasta que un día te soporto bien. Nada, van a diferenciarme. De hecho, de repente ya vas a hacer una transmisión. Así como quieres. Ajá. Ya sabes, ¿no? No te dejo porque luego me la llevo. No, ahorita basta firmar ya un autógrafo para la bitácora. Ah, claro. No, 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 voy a llegar bien tarde. Entonces, ¿sí vas a hacer otro lado del mundo? Vivo ya por... ¿Cómo se llama? Por Mariano Tero. Pero por periférico sur. Ah, sencillo, trae ligero. Neta. Otra. Un saludo a Ismael, a Viña. Un saludo a Ismael. Sí, este, todo trae ligero. Te bajas aquí, tomas el trato 80. Y te deja aquí en la barra. Ok, pues así me voy para allá. ¿Qué te metes? Efectiva Wonder. Es la una. Sí. Lo... Porque entra en el otro DJ y ahorita tenemos la música salsa. ¿Salsa? Sí. ¡Ah! Sí, sí, sí. Fíjate que soy pésima bailando. Yo era pésima bailando, se ha que tomar clases. Sí, sí se puede. Sí, claro. Es que fíjate que el otro día como que iba a entrar a la zumba del... A la zumba, ¿eh? A la zumba. A la zumba. A la zumba en el gimnasio. Y dije, no, no, qué vergüenza, la neta. No, no, no me animé. Yo siento la clase de salsa. Me gustan los ritmos. Y de repente como que medio... El cómodo de ir a una fiesta y que no va a ir. Sí, está pirata. Yo también digo. Sí, claro. Digo... Ajá. No, 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 no. Sin conversación. Sí, sí, sí. Y regresamos ya aquí en cultura permanente ya para despedir. Se nos acabó la hora, una hora que se pasa bastante rápido, cuando hay buena práctica, cuando hay buena música y cuando hay bandas no más por conocer. Efectivamente, efectivamente. Rocío, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Y bueno, esperemos que la siguiente vez que los veamos, ustedes hayan ganado el torneo de esta ronda de Fatality de Hip Hop contra Hardcore. Y también esperamos el nuevo disco. Esperamos ya el disco de ustedes. Sí, quédense pendientes en las redes sociales de Runner y chequen lo nuevo que hay que escuchar. Así es, y bueno, lo recordamos. 17 de diciembre a 5 de la tarde Hip Hop contra Hardcore en el anexo a Fuego Independencia. Fuego Independencia está ahí a un costado del Diena, como que se van hacia la calzada, no hay pierde. 50 pesitos preventa, 100 pesitos el día del evento. Sí, la preventa igual la pueden conseguir conmigo. Nada más me contactan ahí por mi Facebook y pues estamos pendientes para eso. Y bueno, otra vez se repite la red social de la banda. Despacito, porque después el maestro Héctor no entiende el inglés. Sí, es Runner, es R-A-W-N-E-R-V-E-M-X, Runner. Así los encuentran en las redes sociales. Y hay que seguir, hay que apoyarlos, porque neta que esta banda trae bastante power. Sí, 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 bastante ahí, que ofrecer, estar pendiente de todo eso. Y bueno, esperamos que la siguiente ocasión ya te guste, te juro y nuevas gelicayas, esperemos. Vamos a ver, vamos a ver. Es una tapatilla de verdad. Veamos, veamos, esa transformación. Y bueno, hay que informarles que ese es el último programa del año de cultura permanente. Sí, por supuesto que sí, Miyagi, el viernes yo no vengo. El viernes yo me ausento. Por ahí tenemos que ir a recoger un premio de un cuento que escribimos, entonces bueno, hay que ir a ese tipo de ministerios. Yo soy Tona, Charo como saben está permanentemente descansando, esta mujer le encanta descansar los mejores y mejores proyectos aquí para Santa Cecilia Radio. Y bueno, Miyagi se los controla, es un abrazo a Miyagi. Y esto fue Cultura Permanente. Nos vemos, muchas gracias. Carcón, wow. Bye. Ok, chico, despídete. Nos vemos, chicos. Chicos, jóvenes, muchachitos, nos vemos. Abuelos también. Sí. Le cae que no vaya. Eso fue Cultura Permanente. Bye. Bye.